Música Bueno, pues buenas tardes Mario, enhorabuena lo primero por ese triunfo en las elecciones y la primera pregunta obligada aquí en Marcilla es después de 12 años de alcaldía socialista en qué van a notar los vecinos ese cambio a UPN Gracias por la enhorabuena, lo primero, pues sí, no es que lo digan, si no es que va a ser así son 12 años que se han adoptado muchas cosas y sí que van a cambiar desde la organización de la brigada, de la forma de hacer las cosas va a cambiar pero yo creo que 180 grados Ya he empezado, aún no he cogido la alcaldía, ya he empezado a trabajar con los empleados municipales con todos los servicios, diciéndoles cómo quiero trabajar y sí que creo que notarán enseguida que los cambios van a ser profundos ¿El principal cambio que se va a notar es a nivel organizativo o en qué sentido se va a notar ese cambio? Pues mira, el primero va a ser el de lo organizativo que seguramente, bueno estoy convencido, que va a repercutir en lo demás al final organizando todo, los proyectos que hagamos se notarán también los cambios ¿Cuál crees que es la mayor problemática que tiene Marcilla y cómo la vais a atajar como nuevo ayuntamiento? Pues hay varias, hay una que creo que es fundamental que es la residencia de ancianos La residencia de ancianos está secuestrada o intervenida por el ayuntamiento y ahora toca decidir qué hacer con ella y hay que valorarlo muy bien, ya no solo del aspecto económico sino del aspecto de servicio a los residentes y eso es un gran problema que ha tenido este ayuntamiento durante esta legislatura por lo menos y de anteriores también, sobre todo a nivel económico de gestión y es un tema fundamental un tema fundamental también son las calles, las tanjas, las obras y me preocupa enormemente la juventud la juventud hoy en día en Marcilla quitase el enorme trabajo que hace la Aurora hay un pequeño local juvenil que creemos que es escaso y no tienen más salidas, más alternativas entonces hay que estudiar qué hacemos con la juventud Otra de las problemáticas que tiene Marcilla es el tema del polígono industrial siempre lo llevamos arrastrando muchos años ¿Cómo vais a fomentar ese empleo, esa llegada de nuevas industrias a la localidad? Sí, sí, además en campaña lo dije nosotros, por ejemplo, el polígono sí que nos hubiera gustado que la gente o los empresarios o los posibles empresarios tuvieran acceso a naves o a terrenos de menos tamaño que no se comiera el terreno toda la inversión nosotros queremos promover, ayudar a las iniciativas privadas incluso hacer alguna pública si es posible que en el que pequeños empresarios puedan tener acceso a terrenos con menos superficie que sea una inversión más asequible y que esos talleres, al final esas empresas que se puedan poner más pequeñas normalmente son empresas más especializadas que contratan a gente especializada y que si no lo hay la tienen que formar y eso da lugar a empleos más estables y con más retribuciones ¿Tenéis alguna idea para fomentar el empleo local? Sí, mira, aquí ha habido empresas que han venido y que han sido cambios, cambios de localización eso no genera trabajo queremos buscar, y estamos mirando ya, empresas de nueva creación que son las que verdaderamente van a generar y del tipo de empresa que tiene que venir una empresa como han venido aquí pues hay empresas que han generado poco trabajo pero sí que ya estamos en marcha hablando con gente y el empleo de gente de Marcilla también vamos a... estamos mirando el tema turístico queremos crear una especie de consorcio entre empresas de servicios de Marcilla que seguramente que estamos convencidos de que van a generar trabajo Uno de los cambios que ha habido en los últimos meses en Marcilla ha sido el tema de la limpieza de las calles se ha desvinculado un poco del tema de la mancomunidad ¿Cómo vais a seguir vosotros con esta actuación? Sí, se desvinculó en este caso el anterior alcalde decidió hacerlo como lo está haciendo y ya lo he hablado también en campaña es darle una vuelta organizativa y mejorar el servicio tenemos en el almacén una máquina de limpieza que está de baños parada tenemos que hacer una revisión para pequeñas limpiezas se puede aprovechar y evidentemente organizaremos para aumentar el servicio Bueno y por último otra de las características que tiene Marcilla es el gran número de asociaciones que fomentan mucho las actividades del pueblo y dan mucha riqueza ¿no? a la localidad ¿cómo vais a apoyarlas? porque muchas veces se quejan de esa falta de apoyo institucional de apoyo del ayuntamiento Sí, es un tema que lo hemos hablado y lo hemos intentado decir en la campaña que para nosotros las asociaciones si nosotros hoy en día tuvimos que organizar todo lo que organizan las asociaciones tendríamos ni el tiempo ni el dinero para hacerlo y una de las propuestas que hemos presentado es que va a haber dentro de la corporación va a haber una persona que se va a dedicar exclusivamente para las asociaciones para resolverles el día a día sus problemas de burocracia de papeleos de necesidades para que sean ellas las asociaciones las que se dediquen solo a lo que tienen que hacer que es lo que hacen el tema administrativo el tema de subvenciones el tema de papeleos que nos lo dejen a nosotros para que les ayudemos Bueno, pues muchas gracias Mario por atendernos y desde luego que desde Zona Media Televisión seguiremos muy de cerca todas las planificaciones o todas las actitudes que toméis desde UPN en el Ayuntamiento de Marcilla y seguiremos apoyándoos desde luego con todo lo que organizéis ha sido un placer y nada pues con vosotros volveremos con la siguiente entrevista a nuestros alcaldes de la Zona Media ¡Gracias!